¿Cuál es el anuncio más antiguo del mundo? ¿Sabías que ciertos hábitos que hoy en día damos por sentados nacieron de la mente de grandes creativos publicitarios? ¿Y cómo surgieron algunos de los eslóganes publicitarios más icónicos? La publicidad es una disciplina que despierta muchas pasiones y controversias y que a menudo adquiere el estatus de arte. Descúbrelo en este video. La publicidad existe para vender soluciones a nuestras necesidades. Pero si éstas todavía no existen, ¿por qué no inventarlas? El concepto de depilación femenina de las axilas, por ejemplo, fue documentado por primera vez alrededor de 1915, cuando la compañía Gillette pasó a publicar anuncios sobre las supuestas bondades de la eliminación total del vello corporal. Y la dicha manera perfecta de tirar una pinta de cerveza con el vaso 45 grados fue una creación de la cervecera irlandesa Guinness en un anuncio de los años 1950. El anuncio escrito más antiguo que ha llegado a nuestros días tiene 5,000 años. En el texto grabado sobre Papiro, un comerciante de Tebas en Egipto ofrece una recompensa por información sobre una esclava huida. Pero, según registros históricos, los anuncios ya existían mucho antes de pasar al papel. En China, flautas de bambú y esloganes cantados servían para vender dulces hace 10,000 años. El furor que se vivió en Estados Unidos durante la revolución de los ordenadores personales se atribuye al mítico anuncio de Apple de 1984, dirigido por Riddle Scott, cuyo argumento hacía alusión al gran hermano de George Chalwood. Esta pieza cambió la publicidad no solo por su estética rompedora, sino también por las circunstancias en las que se emitió. Se pudo ver en televisión solo una vez en el intervalo del Super Bowl. Papá Noel ha vestido de muchos colores a lo largo de la historia, de verde, amarillo, blanco. Entonces, ¿por qué ahora viste siempre de rojo? Aunque este personaje empezó a usar ese color gracias al caricaturista Thomas Must en el siglo XIX, esa imagen se popularizó gracias a una campaña navideña de Coca-Cola. El ilustrador Haddon Santlan aprovechó para vestir a Papá Noel en los colores de la marca y se aseguró de que esa versión pasara a la historia. Este es considerado uno de los posicionamientos de marca más exitosos de todos los tiempos, al difundir la imagen de Coca-Cola incluso en la publicidad de otras marcas. El considerado como el más famoso eslogan de la historia de la publicidad, Just Do It, de Nike, se inspiró en las últimas palabras de un asesino en serie de Estados Unidos antes de ser fusilado a finales de los años 70. Otro eslogan que hizo escuela, Porque yo lo valgo para la marca de cosméticos L'Oreal París en 1971, marcó una de las primeras veces en las que una creativa de publicidad, la americana Ion Spurge, rompió el techo de cristal en un universo tan masculino. Su creación quedó grabada en la historia de la publicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.